El día de hoy trabajaremos el módulo de pensamiento espacial y sistemas geométricos. La elaboración de este módulo fue ejecutada por Liliana Jiménez, Doris Morales, coordinada por Nelson Moreno y agradecemos al tutor del Ente Territorial de Boyacá, Enver Mauricio García, por sus grandes aportes. Es así que es muy importante la enseñanza de la geometría en el área de matemáticas, ya que nuestro mundo está lleno de formas y estas formas son percibidas desde lo visual y desde los tactos. Es importante que la percepción se obtiene desde un objeto y es una imagen que va a la retina de nuestro ojo. Y las percepciones son muy importantes y hoy las trabajaremos dentro del desarrollo de esta STS. El objetivo general de la STS es contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas que involucre el reconocimiento de objetos bidimensionales y tridimensionales en el contexto de la educación remota o alternancia. Los específicos tenemos el reconocer la importancia del espacio secundante del niño, aplicar el modelo de Banjil para el proceso de razonamiento geométrico, utilizar los materiales propios del programa Todos Aprender como Escuela Nueva y PRESS, entre otros, y fortalecer las comunidades de aprendizaje a través del conocimiento didáctico del contenido. La estructura está compuesta por la exploración, la estructuración, la práctica y la transferencia y el cierre como es usuario. Entraremos a la exploración. Allí, en los módulos que encuentran en Colombia Aprende, habrá una pregunta para activar sus pre-saberes a partir de su experiencia, que esperamos que en el desarrollo de la STS pueda dar respuesta y apoyo a este proceso de realimentación. Iniciaremos entonces con la actividad 1 llamada la rutina Puedo Ver. En esta rutina nosotros vamos a encontrar un tren con cuatro vagones. En cada vagón encontramos una estación. La primera estación será mi habitación, la segunda el baño, la tercera el comedor y la cuarta el lugar de estudio. Lo que buscamos es que nuestro niño dibuje en cada una de estas estaciones las formas que puede encontrar de su entorno y que sean formas geométricas a partir de la percepción. Es decir, que ellos puedan reconocer como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. Es importante para aquí mirar que cada estación trae un reloj. Ese reloj nos dará una línea de tiempo. Nuestra estación 1 inicia a las 7 de la mañana. Por consiguiente, cuando yo entre a la estación 2, debo ir en aproximadamente 7 y cuarto. Y así podremos también reconocer cuánto tarda el niño desde que se levanta a sentarse al lugar de estudio. Las rutinas son muy importantes en el sentido que también nos permite ver cómo la cotidianidad del niño nos permite hacer esos procesos de aprendizaje. El postcard que encuentran a continuación está en la carpeta de anexos donde ustedes también podrán reforzar las actividades de la rutina. Este postcard educativo lo que busca es hacer un aprestamiento frente a los conceptos y percepciones que se pueden tener del entorno, de las formas y figuras bidimensionales y tridimensionales. Entonces, terminada esta etapa, entramos a la estructuración. En la estructuración, entonces, queremos iniciar dando respuesta a esos resultados del último cuatrienio de las pruebas AVER 2017, donde nos muestran que el 72.97 de nuestros niños de grado tercero en la competencia de razonamiento y en el componente espacial tienen dificultad frente al aprendizaje de establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo a sus propiedades. En el grado quinto, el 54.3% de nuestros niños también presentan un alto grado de dificultad frente al aprendizaje relacionado a objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos de los planos. El marco conceptual está fundamentado en los lineamientos curriculares y los autores relevantes desde lo pedagógico y lo disciplinar. Iniciaremos entonces con Van Heel, desde el modelo de razonamiento geométrico, donde abordaremos los tres primeros niveles. En nivel 1, el reconocimiento de visualización. En nivel 2, de análisis. En nivel 3, de clasificación u orden. Acompañado de Carlos Vasco, quien habla de la pedagogía activa y nos hace un énfasis de cómo debemos cambiar la enseñanza de la geometría de forma tradicional, es mostrar, observar y simbolizar. Pero la pedagogía activa nos pide que trabajemos el hacer, actuar y conceptualizar. Por tal motivo, dentro del desarrollo de la STS y en cada momento encontraremos unas actividades que nos ayudarán a trabajar ese hacer actual y conceptualizar a la luz de Van Heel y de algunas actividades propias de la geometría. Sigue con Brunner. Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento y qué mejor oportunidad que reconocer el contexto del niño en este momento en la educación en alternancia o en la educación en casa donde podemos apoyarnos en ese contexto para hacer el aprendizaje significativo. Piaget lo retomamos para hacer el desarrollo del conocimiento espacial ya que es importante la percepción del reconocimiento del espacio en el niño y él habla de tres espacios, el topológico, el proyectivo y el euclidiano. Sin embargo, nosotros retomaremos el topológico. La PAN y Winter nos colabora con la parte del reconocimiento de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad desde sus características y sus relaciones con las figuras y las formas. Alcina nos da la didáctica a la geometría donde nos hace una interacción muy importante entre el reconocimiento de esos espacios a través de la percepción de los movimientos, formas y transformaciones y el desarrollo de las habilidades propias de la geometría como es la visual, la verbal, el dibujo y la lógica. El pensamiento espacial y los sistemas geométricos están definidos desde nuestros lineamientos curriculares como ese conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales. Aquí es importante retomar qué se le llama un proceso cognitivo y recordemos que permite el conocimiento y la interpretación de lo que nos rodea. Allí encontramos unos procesos cognitivos simples y unos compuestos. Entre los simples encontramos la sensación, la percepción, la atención y concentración y la memoria. Entre los superiores o complejos encontramos el pensamiento, lenguaje e inteligencia. Por eso es importante que nosotros encontremos la relación de las formas a partir de esas percepciones de los objetos que tenemos en nuestro entorno y nos permiten aproximarnos desde la imagen o a veces en los primeros años también desde el tacto. Vamos así, Alcina nos permite hacer entonces la intervención de la didáctica, de la geometría a través de estas tres actividades cognitivas como la percepción de las formas, las transformaciones y los movimientos. El modelo de Evangelia, entonces, vamos a entrar a mirar que el primer nivel, que es reconocimiento y visualización, permite que el niño reconozca la figura geométrica como un todo. El nivel dos nos permite hacer el análisis, donde se identifica, hace reconocimiento y analiza partes y propiedades particulares de las figuras geométricas nuestro niño. Y el nivel tres, que es la de la clasificación, donde el niño determina y reconoce algunas interrelaciones con las figuras y algunas familias de ellas a partir del razonamiento y la manipulación. El nivel cuatro, que es la deducción, donde el niño realiza demostraciones lógicas y formales, generalmente se desarrolla en la secundaria. Y el nivel cinco, que es de rigor, es donde está el niño capacitado para hacer rigor de demostraciones de sistemas deductivos. Generalmente, los podemos encontrar en los primeros años universitarios, lo manifiestan algunos autores. Entre las habilidades específicas de la enseñanza de la geométrica, entonces, vamos a encontrar la visual, que es la percepción de la conceptualización, es decir, me permite también hacer un reconocimiento de la figura geométrica que está en mi mente a partir de una percepción. Y puedo darle un nombre como círculo, como rectángulo, como cuadrado. El movimiento del cuerpo a partir de su forma, de su tamaño o de su posición. Y en otros momentos, para hacer relaciones entre dos objetos. La verbal me permite ese proceso de comunicación, bien sea desde la lectura, de la interpretación o la comunicación, como también hacer una traducción entre lo escrito y lo verbal. El dibujo, como esa representación de figuras, que me permite también hacer una reproducción de modelos mentales, o construir a partir de algunos medios físicos. Las lógicas, que apoyan el desarrollo del pensamiento y permite extraer las propiedades de las figuras, como analizar el razonamiento deductivo e inductivo de los seres humanos. Piaget, entonces, hace un gran énfasis sobre lo que es la buena percepción espacial que debe tener nuestros niños para poder comprender su entorno y poder relacionarse con él. El método topológico, que lo incluye entre 0 y 6 años, donde predominan las formas y las dimensiones a través de diferentes relaciones que el niño puede crear. También es importante aquí la orientación de su propio cuerpo. El proyectivo, que lo manifiesta entre 6 y 8 años, donde tiene la posibilidad de hacer una relación entre sus ejes y pueden hacer algunas orientaciones a partir de algunas indicaciones. Y el euclidiano, entre 8 y 12 años, donde encontramos las dimensiones y proporciones, donde también nos permite hacer una lectura desde las profundidades. A continuación, veremos algunas imágenes que nos permiten también hacer un acercamiento al reconocimiento de esas formas y esa percepción de las formas a través de los objetos. A mano izquierda, entonces, encontramos nosotros el entorno de una cocina, donde encontramos nosotros el mercado, algunos objetos que nosotros en la cotidianidad los utilizamos y los observamos como las galletas, las tostadas, los quelos, pero también es importante que allí podamos percibir figuras tridimensionales como la naranja, la tetera, la olla, entre otros objetos que encontramos. A mano derecha encontramos una imagen de la escuela y allí vemos con mayor énfasis algunas figuras de corte tridimensional, como por ejemplo, las esferas, encontramos pirámides, estamos viendo cilindros, pero también podemos encontrar cuadrados, rectángulos y círculos desde este entorno. A continuación, observamos entonces una imagen implicada de un plano donde encontramos algunos elementos muy importantes. Vamos a analizar, Matías está en la posición del piso, cuando pasa este camión, él podría percibir, tener la percepción frente a este camión que es una figura rectangular, pero si Matías estudiese en la ventana, podríamos decir que además de verlo rectangular, le ve una profundización y entonces estaríamos mirando desde bidimensionalidad a tridimensionalidad. Si nosotros miramos a Paula, Paula tiene una mirada de todos sus objetos de forma tridimensional. Dada su posición, entonces puede observar no solamente los edificios, sino los carros en su totalidad o parcialmente algunas miradas. Si vamos a observar a Eric, también hace una mirada frente a la tridimensionalidad. Mientras que Salomé, Salomé tan solamente estaríamos mirando las llantas de los carros, podría estar mirando la parte trasera de ese edificio donde tienen algunas figuras triangulares, circulares y rectangulares. Cuando pasamos a este entorno, que es el entorno de la escuela, también aquí es importante reconocer el niño desde su posición a derecha, a izquierda, adelante o atrás. Y aquí entonces nosotros podemos decir que María Paz está observando una escuela y que en la escuela encuentra círculos, puede encontrar rectángulos, puede encontrar triángulos y esferas. Santiago podría decir que a su derecha encuentra un balón que tiene forma esférica, pero si nosotros miramos a Nicolás, Nicolás estaría viendo las llantas del carro. Ahora entraremos a hacer la segunda actividad que es la actividad experimentando con las formas. Entonces aquí vamos a mirar que hay unos objetos que tienen un brillo y ese brillo vamos a colocar el objeto en la tabla que encontramos y vamos a mirarle algunas características si este objeto rueda o no rueda. Vamos entrando a la actividad 3. Aquí es importante que nos pide que observemos los objetos y la forma de cada uno de ellos y que llenemos la tabla. La tabla tiene tres elementos que nos dice con solo superficies curvas, solo superficies planas o con superficies curvas y planas. Es tomado de la guía de Escuela Nueva y allí también nos hace una introducción diciéndonos que los hombres construimos algunos objetos que tienen superficies curvas y superficies planas o que pueden ser como el cilindro que tiene superficie curva y plana. Entonces entremos a hacer el análisis. A mano izquierda encontramos nosotros entonces el cilindro, ¿cierto? Encontramos un cono, encontramos esferas, encontramos unas pirámides y unos prismas. Vamos a hacer esa tarea dentro del proceso. Si nosotros observamos el cilindro que también está en diferentes posiciones, el cilindro tiene superficies curvas y planas. La esfera solamente tiene superficies curvas. Pero si observamos nuestras pirámides y las diferentes formas de los prismas, podemos decir que solamente tienen superficies planas. Te voy a pedir que por favor retomes unos tres minuticos donde miremos entonces los momentos iniciales de la exploración donde tuvimos nuestra rutina, el podcast, las tres imágenes que vimos anteriormente y estas dos actividades. Hola, mi nombre es Liliana Jiménez, formadora del programa Todos Aprender. Continuando con el desarrollo de la sesión de trabajo situado de matemáticas, en este momento de práctica, la actividad número cinco, busca y reconoce, buscarás en la casa objetos del entorno según las pistas dadas para reconocer su forma y su figura geométrica, completando la tabla propuesta con cada uno de esos objetos encontrados. Se debe colocar el objeto sobre un papel para ser calcada en una hoja. La técnica del calco permitirá pasar de cuerpos tridimensionales a figuras bidimensionales como también ese reconocimiento de las familias de los políderos y de los cuerpos redondos. Se activa el nivel de análisis número dos de Evangelio. En esta actividad número cinco, Rally, busca y reconoce, se consolida en la tabla la información solicitada para concluir ese reconocimiento de los cuerpos tridimensionales a las figuras bidimensionales, como también el paso de lo bidimensional a lo tridimensional. Y por último, puedes concluir algunas características de los cuerpos geométricos, específicamente de las familias de los políderos y cuerpos redondos. Con el desarrollo de esta actividad, se activa la clasificación u orden número tres de Evangelio. La actividad cinco, la encuentras en la carpeta de recursos adicionales, módulo de matemáticas, ciclo tres. La actividad número seis, tomado el testo tres, grado segundo, centro número uno, descubrimiento de las figuras planas, la cual permite abordar las características de las figuras planas, como el cuadrado y el triángulo. Identifica las características de las figuras planas y su clasificación. Se activa el nivel de clasificación u orden número tres de Evangelio. Esta actividad la encuentras en la carpeta de recursos adicionales, módulo de matemáticas, ciclo tres. La actividad número siete, tomada del testo tres, grado segundo, el centro uno, el descubrimiento de los sólidos, la cual permite abordar las características de los sólidos, como el cubo, el cilindro, el cono, la pirámide de base cuadrada y prisma de base cuadrada. Identifica las características de las figuras planas y su clasificación, las características de los cuerpos y su clasificación. Se activa el nivel de clasificación u orden número tres de Evangelio. Finalizado este momento de práctica, retomemos el esquema número tres, valorando mi proceso del documento de materiales de apoyo de la sesión de trabajo situado de matemáticas ciclo tres. Allí identificarás los niveles, habilidades y características. En este momento de transferencia, se propone construir una guía de aprendizaje fundamentada en un texto instructivo con las indicaciones para elaborar la carpa, a partir de esos objetos producto del reconocimiento del entorno de los niños, donde se evidencia el paso de lo bidimensional a lo tridimensional y el reconocimiento de las figuras y formas geométricas. Esta actividad se puede realizar en comunidades de aprendizaje. Sin embargo, en el documento actividad de consolidación se darán algunas orientaciones. Este documento se encuentra en el módulo de matemáticas ciclo tres. Con el desarrollo de esta actividad, se activa el nivel de clasificación u orden número tres de Evangelio. Durante el desarrollo de las actividades de la sesión de trabajo situado, se abordan los estándares básicos de competencias, el conjunto de grados de primero a tercero. De la misma manera, las actividades desarrolladas nos van a permitir abordar desde el grado primerito hasta tercero el uso de los derechos básicos de aprendizaje. Número seis, mostrando esa progresión del aprendizaje enfocados en el pensamiento espacial y sistemas geométricos. Finalizado este momento de transferencia, retomemos el esquema número tres, valorando mi proceso del documento materiales de apoyo de la sesión de trabajo situada en matemáticas ciclo tres. Allí, identificarás los niveles, habilidades y características. En este momento de cierre y valoración, con los productos obtenidos en cada momento de la sesión de trabajo situada, se elaborará un mapa conceptual que permita reconocer los niveles de Van Heel, la habilidad desarrollada y las características y similitudes entre figuras y cuerpos geométricos. A partir del uso de ese portafolio digital que consolida los aprendizajes abordados en el marco teórico, se realiza la reflexión de la experiencia y el diálogo sobre las fortalezas y aspectos a mejorar. Se realiza una reflexión de la importancia de las rejillas de la evaluación del material PRES y del anexo 1, información sobre las situaciones de aplicación que presentan dos categorías, la situación de acción y la de validación, cuyo objetivo es medir el nivel de comprensión de un concepto o proceso específico, así como poder realizar un recorrido en el uso de esas rejillas de evaluación, analizando los niveles y sus porcentajes para evaluar el proceso de resolución de la situación problema. Se presenta el portafolio digital para docentes, donde el tutor deberá consolidar por cada momento de la sesión de trabajo situada las actividades desarrolladas y relacionadas de manera simultánea con los niveles de Banjil, el concepto del pensamiento espacial y la habilidad geométrica desarrollada. Se entrega el portafolio digital también para los estudiantes, como una herramienta de apoyo al docente con actividades propias de la sesión de trabajo situada, el cual contribuye al desarrollo de esas estrategias metacognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Por último, se comparte la pregunta del cuestionario de salida y se abre la reflexión de la experiencia y el diálogo sobre esas fortalezas y aspectos a mejorar. Esperamos que la sesión de trabajo situado contribuya al fortalecimiento pedagógico, didáctico y disciplinar. Mil gracias. 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 Gracias.